Hay proyectos que estoy comprometido en poder ayudar a todos los municipios. Simplemente que ellos, los presidentes municipales, también se comprometan a ejercer esos recursos como se deben. Que tengan calles dignas, escuelas dignas para sus hijos. Les quiero regresar esa sonrisa a todos ustedes. Y sé lo que pasa el día a día de la inseguridad que se vive. Y en eso créanme que vamos a trabajar. Y vamos a trabajar muy fuerte. Gracias.